Música 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 Y a darle la voz en cero, a voz estero del corazón Y a darle la voz en cero, a voz estero del corazón Que sí, que sí, que no quiero, que concluya, lo quiero yo Que sí, que sí, que no quiero, que concluya, lo quiero yo Que sí, que sí, que no quiero, que concluya, lo quiero, que concluya, lo quiero yo Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!